Lo que compensa, me pongo con pasta en un corte y con una manta, porque si no, me muero en el principio y después me muero de frío. ¿Qué haces, tío? ¿Estás haciendo cero repeticiones o qué? No, eso es rango completo. ¿Rango completo? Si te acabo de ver haciendo cero repeticiones. Lo que pasa es que tú ya no estás viniendo tanto a entrenar y ya no lo ves tan claro, pero eso es rango completo. No, 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 eso eran cero repeticiones, tío, a mí no me engañes. Oye, ese no es Hannibal Forkin el que está por ahí. ¿Pero qué haces, tío? Estás haciendo cero repeticiones, tío. Que no, Andrés. Mira, tú mejor ponte para allá, para un ladito y quédate ahí tranquilo, que encima que te invito a que veas un entrenamiento del Mesías. Mejor ponte para allá y te quedas ahí en un ladito y yo voy ahora, no te preocupes. Juan, basta. Pero tío, te acabo de ver haciendo fondos a cero repeticiones. No, Andrés, lo que pasa es que mira, tú estás ahora muy lejos. Y de aquí no se ve bien, entonces yo los estaba haciendo completos. No, 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 las grabé, tío. Tengo una cámara y tengo zoom, las grabé. A ver, Andrés, ¿tú qué te piensas que tienes? ¿Una cámara o un telescopio? De aquí no se ve, seguro que se veía pixelado, pero yo los estaba haciendo completos. Te puedo enseñar el vídeo, eh. Mira, Andrés, yo creo que mejor vete para tu casa, porque te voy a explicar una cosa. Los parques de calistenia son míos. O sea, yo mando a los parques de calistenia y como yo mando, pues tú te vas para tu casa. Dame tu magnesio primero antes de irte y, pues bueno, si quieres te puedes ir buscando un box de crossfit donde apuntarte, por ejemplo. Pero a los parques de calistenia tú ya no vuelves. Calisténico. Varios estudios recientes han desatado la polémica, ya que parecen indicar que el rango parcial de movimiento puede ser mejor para hipertrofia, para construir músculos, que el rango completo. En este vídeo vamos a ver qué dicen esos estudios, cómo aplicarlo en tu entrenamiento y qué pasa con el rango completo en calistenia. Así que, vamos a empezar. Para analizar este tema, vamos a revisar los resultados de varios estudios. El primero de ellos es este de 2021, en el que se comparó la ganancia de masa muscular haciendo curl femoral sentado con una pierna versus curl femoral acostado con la otra. Una pierna cada vez, no se piensen que era de forma simultánea. Al finalizar el estudio, el volumen muscular de los femorales aumentó un 14% en la pierna que hizo curl sentado versus solo un 9% en la pierna que hizo curl acostado. Según los autores, esto parece indicar que entrenar el músculo en un mayor estiramiento es beneficioso en hipertrofia, ya que en el curl sentado, la cadera está flexionada y eso hace que los femorales estén más estirados en la posición inicial. Estos resultados parece que llevaron a los autores a seguir investigando sobre el tema y realizar otro estudio en 2023, en el que compararon el crecimiento del tríceps usando extensiones en polea por encima de la cabeza con un brazo versus la posición neutral con el otro. En este sería más realista hacerlo de forma simultánea, pero igualmente no creo que lo hayan hecho así. Y efectivamente, el crecimiento fue significativamente mayor en el brazo que hizo las extensiones en la posición sobre la cabeza, coincidiendo de nuevo con que es la versión en la que el músculo está en una posición más elongada comparado con las extensiones neutrales. El tercer estudio que analizaremos es este de 2023, en el que se comparó el entrenamiento de bíceps con curl predicador versus curl inclinado. Los resultados mostraron un mayor incremento de masa muscular en el curl predicador, concretamente en la zona distal, la zona más cercana al codo, siendo el aumento de masa muscular con el curl inclinado tan ligero que no resultó estadísticamente significativo. La interpretación que podemos obtener de este resultado es que puede deberse a que el curl predicador tiene mayor intensidad de trabajo en la parte en la que el bíceps está elongado, como muestra su perfil de resistencia, mientras que en el curl inclinado esa parte del movimiento es más sencilla. Y finalmente, el último estudio es este que comparó el daño muscular recibido en personas que hicieron curl de bíceps a rango parcial en la zona elongada, comparado con personas que hicieron curl de bíceps a rango parcial en la parte del movimiento en la que el bíceps está más contraído. El resultado fue que el bíceps recibió mayor daño muscular en el brazo que hizo el rango parcial elongado. Calisténicos, he tenido que añadir un último estudio a modo de bonus track que me parece muy importante. No lo conocía porque salió hace solo unos meses, pero cambia bastante la perspectiva y las conclusiones que podemos sacar. En este estudio con 42 participantes se les dividió en grupos para que entrenaran elevaciones de gemelos con diferentes rangos de movimiento. Un grupo hizo rango completo, el otro hizo rango parcial en la parte acortada y el tercer grupo hizo rango parcial en la parte elongada. Pues bien, después de 8 semanas se vio que el grupo que había ganado mayor hipertrofia en el gemelo era el grupo del rango parcial en la parte elongada, seguido del grupo de rango completo y finalmente el grupo de rango parcial acortado. ¿Cómo se han interpretado estos resultados? Por lo que he visto en redes, parece que estos resultados llevaron a algunas personas a concluir que es mejor para hipertrofia que entrenar haciendo rango parcial centrándose en la parte en la que el músculo objetivo está más elongado. Por ejemplo, hacer jalones en polea o dominada a rango parcial centrándose en la parte del movimiento en la que el dorsal y bíceps están más extendidos. Yo creo que esto es un error, ya que de todos los estudios que hemos visto, solo el último, el de los gemelos, es el que puede llevar a esta conclusión. El del rango parcial en el cul de bíceps podría también apuntar en esa dirección, pero en ese caso no podemos sacar la conclusión de que el rango parcial elongado es mejor para hipertrofia con respecto al rango completo, ya que no se comparó eso en este estudio, solo se comparó con respecto al rango parcial contraído. Además, lo que se vio es que se producía mayor daño muscular, pero no se analizó si se producía mayor hipertrofia. Y aunque es cierto que el daño muscular es precursor de la hipertrofia, no es el único factor para la misma, por lo que hubiera sido mejor, para los que nos interesa el tema de la hipertrofia, que el estudio analizara el crecimiento muscular de cada brazo, no el daño muscular. En el resto de estudios tampoco hubo ninguna comparativa entre rangos parciales o rangos completos, solo se compararon diferentes ejercicios en los que el músculo estaba más o menos elongado. ¿Qué conclusiones debemos sacar? Creo que lo que podemos concluir es, en primer lugar, que ante dos ejercicios que trabajen el mismo músculo, de cara a un mayor crecimiento muscular, todo parece indicar que es mejor la versión que consigue una mayor elongación del músculo en cuestión. Además, en caso de que los ejercicios tengan diferentes perfiles de resistencia, parece que dará mejores resultados el que tenga una mayor intensidad en la parte en la que el músculo está elongado. La segunda conclusión que podemos sacar es que hay indicios de que, para un objetivo de hipertrofia pura, es posible que un rango parcial con el músculo en su mayor extensión pueda ser mejor que un rango completo. Pero de momento solo tenemos un estudio que indique esto y con un único músculo, por lo que necesitaremos esperar a que haya más trabajos al respecto. Anteriormente ya se ha estudiado las diferencias entre el rango parcial y el rango completo, pero por lo que he visto no se ha especificado este tema de la elongación del músculo, y, en ese caso, ha salido ganador en la mayoría de casos el rango completo. Además, es importante anotar que, con respecto a la fuerza, sí que parece que la evidencia apunta claramente a que es mejor el rango completo que el rango parcial. ¿Cómo aplicamos lo aprendido en estos estudios en la práctica? Para los que entrenamos calistenia, creo que lo primero que podemos hacer es buscar un rango de movimiento más amplio en ejercicios, como los fondos, las flexiones o la mayoría de ejercicios de piernas, ya que de esta forma conseguiremos que el músculo tenga una mayor elongación durante el trabajo. Evidentemente, esto aumenta la dificultad de cada uno de los ejercicios, por lo que siempre debes adaptar el trabajo a tu capacidad y tu nivel actual. También parece claro entender que si buscas hipertrofia en las dominadas, debes extender completamente el brazo, como recomendé en mi vídeo sobre la dominada perfecta. Pero no creo que debamos buscar hacer rango parcial, ya que realmente los estudios todavía no nos dan una conclusión clara sobre esto. Aún así, si tuviéramos que hacer sí o sí rango parcial, hay indicios de que para crecimiento muscular sería mejor la parte del rango en la que el músculo objetivo tiene mayor extensión. ¿Qué pasa entonces con el rango completo y la calistenia? Pues como vemos, de momento no está claro que el rango parcial sea mejor que el completo, y en todo caso sería solo para un objetivo de hipertrofia pura, ya que para la fuerza sí podemos decir que es mejor el rango completo. En todo caso, creo que una buena estrategia sería la de buscar un rango más completo todavía, por ejemplo buscando mayor profundidad en los fondos, las flexiones, las flexiones a pinos o los ejercicios de pierna, ya que así tendríamos el beneficio de trabajar con el músculo en mayor extensión y los beneficios de fuerza del rango completo. Como ya hemos comentado en otros vídeos, uno de los principales valores de la calistenia es el gusto por la técnica estricta, y creo que aunque queramos centrarnos en una mayor hipertrofia, de momento sería precipitado renunciar a esta ejecución estricta. Además, en la calistenia nuestro progreso depende mucho de nuestra fuerza relativa, por lo que renunciar al rango completo nos quitaría mucho en ese sentido. Vamos a pasar a las conclusiones para resumir todo lo que hemos aprendido en este vídeo, pero primero recordarles que otro extra que pueden utilizar para la hipertrofia es la suplementación, concretamente les recomendaría usar proteína y creatina. Pueden conseguirla en Procis.com usando el código YERAI para un 10% de descuento, regalos por cantidad de pedido y puntos acumulables y canjeables por más regalos. También avisarles que en Calistenia ya estamos iniciando el desafío de 21 días de principio de año, en el que vamos a hacer 21 días de rutinas cortas de alta intensidad para comenzar el 2024 con disciplina y enfocados en el entrenamiento. Pueden usarlas como complemento a su rutina habitual o dedicarse 100% al desafío según sus preferencias. Ahora sí, vamos con las conclusiones. Para cerrar y resumir, la evidencia reciente nos indica que si queremos maximizar el crecimiento de un músculo concreto, debemos intentar trabajarlo en la mayor extensión posible, ya sea con ejercicios específicos que permitan esta mayor extensión o aumentando el rango de movimiento de un ejercicio concreto. También hay algunos indicios preliminares de que para un objetivo de hipertrofia pura puede que sea mejor un rango parcial en la parte extendida del músculo, pero se necesita más evidencia al respecto. Calistenicos, espero que les sirva de mucha ayuda. Recuerden seguirme en Instagram, usar el código Yerai en Proci y darle caña al desafío de CalisteniApp. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.